Suena como a aquello que se tocaba con el banjo en tiempo de las boppers. Charleston? Si, mas o menos. Dick's Island? Por ahi, por ahi, no? Esa es una mezcla musical curiosa, centrada a una época. Si, como no, puso muy de moda y es parte de una opera, la opera de los tres centavos. Así es, pero casi nadie conoce la opera y sin embargo estos números sueltos se popularizan. Ola Fitch era lo que usó muy de moda, Frank Sinatra, Bobby Darin, todos ellos cantaron este número. Y desde luego el buen astro, que fue el que mas sobresalió en este tiempo. Sachmo. Sachmo, Fat Domino también, otro negro con un sentimiento y a pesar de su volumen daba sus pasitos de rock, como que no. Creo que no solo refleja una época, sino un sentimiento, definitivamente. Más un sentimiento que una época, porque ese estilo de cantar, esa forma de entregarse y de interpretar, es lo que te da calidad. Es como música de circo. Yo no se porque ligo siempre a la calle 12, a las bandas que en el circo le metían ruido al asunto. Sí, estaban muy influidas, aquella música, ese es como de los años 10, anteriores a los años 20. Esa y la banda de Alejandro. Alexander Van Rack. Sí, fue simbólico ese grupo. Las orquestas festivas en Estados Unidos. Y principalmente en el sur, que tenía una gran influencia de música negra. Bueno, esa ciudad de pura madera donde se les inundó, ¿cómo se llama? Nueva Orleans. Ándale, creo que, mira, tanto los sepelios, como el carnaval, tienen festejos musicales en donde, como que ahí, en vez de llorar, en vez de gritar, vacían todos sus sentimientos. Es que los esclavos solo tenían dos cosas que hacer con ese margen de libertad, cantar y tener hijos. Sí, finalmente era lo único que podían ejercer con libertad. Y ahora en la Casa Blanca. No, también ya firman algunos tratados. Es muy serio este presidente, yo creo que sí lo van a reelegir. Y tiene el problemón, problemón de la economía, que no está muy firme. En cualquier momento nos da un susto y nos arrastra a todos. Si en Europa no pueden con el euro, ya están viendo que se les resquebraja la economía con aquella unificación de su moneda. ¿Los duró algo? Sí, cómo no, ya cumplió más ya, más de 10 años. Además, facilitó las cosas. Fíjate, yo tenía amigos que se iban, por ejemplo, a Londres. Se volvían locos con el dinero, con el cambio y las fracciones, ¿no? El euro, paz, unificó cualquier punto de Europa y tu dinero era fácil de asimilar lo que tenías, lo que gastabas, lo que presupuestabas. Sí, porque antes de recorrer Europa, recorrer también las casas de cambio. No, no, también el dólar tuvo siempre una aceptación muy amplia. Incluso acá, en dondequiera que te parabas con dólares. Claro, después de sacarte unos centavitos, que poco que fuera, aquí se reciben los dólares a tanto, ¿no se acuerdan? Que veíamos aquí letreros, infames. Siguen. Y te escatimaban ahí unos pesos. Todavía siguen en algunos lugares manejando eso, sobre todo en sitios donde saben que pueden atraer al turismo, o que la gente va con la necesidad de cambiar, todo lo que son las casas de juego, te lo toman a 10.35 el dólar. ¿Y qué, es poco? Es poco, es poco. O yo qué sé. Lo pagas a veces. Ustedes que manejan dólares. Uy, sí. No, pero manejamos noticias, fíjate. Juros bilimbiques les decíamos. Bueno, les decía el pueblo, ¿no? Sí. Aquellos billetes que emitían gobierno y venía otro y ya no valían. Ni cinco centavos. Y aquí muchas propiedades grandes, así de zonas lujosas, las venden en dólar. Y a como esté al día también. Aviones, lanchas, todo lo que es. Fíjate que yo recuerdo que a mí me contaban en mi casa, los mayores, ¿no? Los padres, por supuesto, que hubo época en que llegabas tú con billetiza y no te vendían. En cambio, sacabas moneditas de oro, ¿qué va a llevar? Con una aceptación universal la monedita de oro, porque era tan irregular el uso del billete. Sí, y se emitían bastante, se emitían de muchas denominaciones, eran de uso común. Hay un peso que vale mucho, 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 mucho. Era un peso que tenía una leyenda contra, contra Pancho Villa, ¿era tú? No, contra Huerta. ¿Contra Huerta? Huerta fue el que, el Villa fue el que hizo el famoso muera Huerta. Ese, ese peso. Con el que si te agarraban encima, te fusilaban. Te mataban de inmediato. A quien traía un peso de esos. Y así fue, lo hizo Villa. Villa, sí. Villa fue gobernador de Chihuahua y emitió moneda y papel. Y hizo ese peso que decía muera Huerta, como propaganda política, pero estaban en tiempos de revolución, y entonces a quien le sorprendían una de esas monedas, al paredón de inmediato. Tiene esa moneda una leyenda negra terrible, ¿no? ¿Cómo no? Lo bueno es que duró poco Huerta. Y el propio Villa fue el artífice de su derrota. Vamos a tomar Zacatecas y se acabó.